Tras casi 3 meses de la salida del primer trailer de Godzilla X-Kong, es que no habíamos sabido nada más de Godzilla y su nueva evolución rosa. Pero gracias al nuevo trailer se nos da a conocer una nueva fase de Godzilla jamás antes vista. ¿Pero qué pasaría si te dijera que esta nueva fase de Godzilla es eléctrica? Verás. En el nuevo trailer iniciamos observando a Godzilla más de cerca nadando bajo el agua, portando su evolución rosada. Y no es hasta después de varias escenas que vemos su nueva fase. Y no es como la vimos en Godzilla X-Kong cuando hizo el agujero hacia la tierra hueca. Es una nueva fase de Godzilla que nunca habíamos visto antes, debido a que cuenta con la característica de que en cada rincón de sus escamas les prende un brillo azulado. Y la pregunta aquí es, ¿esta fase de Godzilla es más poderosa que Godzilla color rosa? Verás. Es poco probable, pero tampoco es algo imposible. Probablemente esta nueva evolución sea más fuerte que la rosada, pero con una cantidad menor de calor en comparación a Godzilla de color rosa. Ya que según filtraciones se dice que Godzilla Rose cuenta con niveles altos de calor para así poderse enfrentar a Shimo y poderlo vencer fácilmente haciéndole frente a sus poderes de hielo. Y poco después podemos ver otro vistazo de esta nueva fase en donde parece ser que Godzilla se encuentra en una base nuclear. Y se dice que Godzilla irá a este lugar para recargar energía. Pero hay algo en particular que podemos ver de esta escena y que llama mucho la atención. Y son estos rayos descargas que se ven alrededor de Godzilla. Tal como si se tratase de rayos eléctricos propios de una tormenta. Como si se tratara de King Ghidorah. Ahora ambos titanes parecen absorber rayos eléctricos y claramente no se trata de radiación porque esta no se manifiesta en forma de rayos. O al menos en ninguna película ha sido así. Visualmente los rayos de Ghidorah y Godzilla son muy parecidos con la única diferencia de que estos son color azules y no amarillos. Seguidos de una explosión termonuclear color azul muy parecida a su fase Burning Godzilla. Dando a entender que este poder es más por un tipo de energía eléctrica que de calor. Lo que quiere decir que tal vez haya logrado encontrar un control entre ambas habilidades. Los pulsos termonucleares que vimos en 2019 pero con su poder natural de Godzilla. Sin necesidad de emitir calor o convirtiéndose por algún tipo de reacción en energía eléctrica combinando su poder nuclear. No se sabe si veremos esta fase de Godzilla antes o después de su batalla contra Shimo. Pero estoy casi seguro que será más fuerte que cualquier otra que hayamos visto antes. Además que a nivel visual se ve increíble. Pero como siempre me gustaría saber tu opinión. Es por eso que yo te pregunto una cosa. ¿Tú qué piensas? Gracias. Gracias.